Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Hoy nos sumergimos en el mundo del escarabajo Hércules, un insecto increíble que muestra la creatividad de Dios y su atención al detalle. Acompáñame mientras descubrimos los secretos de esta magnífica criatura y nos inspiramos en la palabra de Dios. El escarabajo Hércules es uno de los escarabajos más grandes del mundo, con una longitud de hasta 15 centímetros. Su impresionante tamaño y sus características únicas lo convierten en una verdadera maravilla de la creación de Dios. Profundicemos en sus notables características y conozcamos el propósito que hay detrás de su diseño. El exoesqueleto del escarabajo Hércules, de extraordinaria dureza, le sirve tanto de protección como de apoyo. Nos recuerda cómo Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros con un propósito y nos proporciona la fuerza necesaria para afrontar los retos de la vida. En el Salmo 18, versículo 32, dice, Es Dios quien me arma de fortaleza y mantiene perfecto mi camino. Los escarabajos Hércules son conocidos por su asombrosa fuerza física. A pesar de su pequeño tamaño, pueden levantar objetos muchas veces superiores a su peso. Sin embargo, no siempre fueron tan robustos. Cuando empiezan su vida como larvas, son increíblemente vulnerables y débiles. Al igual que estas diminutas larvas, nosotros también experimentamos momentos de debilidad y vulnerabilidad. Pero la Biblia nos asegura que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12, versículos 9 a 10, el apóstol Pablo escribe sobre su propia debilidad y la respuesta de Dios. Pero él me dijo, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso me gloriaré con mayor razón de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, por Cristo, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La vida de un escarabajo Hércules está llena de desafíos. Mientras buscan alimento y un lugar adecuado para pupar, encuentran numerosos obstáculos en su camino. Al igual que estos escarabajos, la vida nos pone obstáculos en nuestro camino. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar y seguir adelante. En Filipenses 3, versículos 13 a 14, el apóstol Pablo comparte su perspectiva sobre cómo superar los obstáculos. Hermanos y hermanas, no considero haberme apoderado todavía de ella. Pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, prosigo hacia la meta para ganar el premio por el que Dios me ha llamado al cielo en Cristo Jesús. El escarabajo Hércules tiene unas fuertes mandíbulas que le permiten masticar árboles de madera dura, donde pasa la mayor parte de su vida como larva. Esta increíble habilidad nos recuerda la provisión de Dios y cómo Él nos equipa para superar los obstáculos en nuestras vidas. Al concluir nuestra exploración del escarabajo Hércules, reflexionemos sobre las lecciones que podemos aprender de esta asombrosa criatura. Así como el escarabajo Hércules se transforma de un pequeño huevo a un poderoso escarabajo, nosotros también podemos experimentar un crecimiento personal y una transformación a través de la gracia de Dios. Recordemos Romanos 12, versículos 2, Dios, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. El escarabajo Hércules es un notable testimonio de la creatividad y el diseño de Dios. Su fuerza, sus adaptaciones y su crecimiento nos inspiran a abrazar nuestro propósito único y a confiar en la provisión de Dios. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lecciones objetivas podemos aprender de los escarabajos Hércules y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por vernos.